Esta prueba ha sido catalogada por algunos estudiantes que la presentaron como difícil. Eso me lleva a resolverla, para que ustedes juzguen. Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones, ojo, número de acciones 540, valoradas en 1560 euros, cuyo valor total de las 540 es 1560 euros. Nótese que la dificultad de este ejercicio que corresponden a tres empresas A, B y C, de las cuales son estas acciones. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple, que el de B y la mitad que el de C, o sea, la acción de A vale el triple que la de B, y la acción de A también vale la mitad que la de C. La de C es un referente, y que el número de acciones de C es la mitad que el de B. La dificultad de este ejercicio es que mezcla valor con número de acciones en proporciones, o relaciones de las unas con las otras. El valor de algunas está determinado por otras, el valor por acción, y el número de acciones de algunas también está determinado por otras. Esa es, a mi parecer, solo parte de la dificultad de este examen. Por lo tanto, la acción A tiene el triple de valor que la de B, y la acción A tiene la mitad de valor que la de C, y el número de acciones de C es la mitad que el de B. Y ahora dan un dato muy importante, y que el valor actual en bolsa de la acción B es un euro. Esta clave es fundamental. Encuentra el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano. Es decir, hallar la cantidad de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano. Ahora, todavía queda por saber qué corresponde a la pregunta. Repartirse en forma equitativa. Ya lo veremos al final, porque todavía se complica más. Estudiaré ahora el valor neto de cada acción siguiendo los datos del ejercicio. El valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de la acción B. Por lo tanto, como A es el triple que el de B, en cuanto al valor actual, prefiero llamar X el valor de A, y como es el triple que el de B, el de B es un tercio que el de A, y sale de este par de expresiones, X y un tercio de X, relativo con A. Pero como el valor de la acción A es la mitad que el de C, en consecuencia, el valor de la acción C es el doble que el de A, porque A es la mitad. Y saco estas relaciones con un valor desconocido, que es el valor de la acción A. Sin embargo, me dicen que el valor de la acción B es un euro. En consecuencia, si la tercera parte de X es un euro, X es tres euros. Ya sea el valor de la acción B, que me la dieron en el problema, el valor de la acción A, que lo saqué de esta relación. Y sabiendo el valor de la acción A, puedo sacar el valor de la acción C, sabiendo que la acción C tiene un valor el doble de A. Por lo tanto, la acción C cuesta seis euros. A partir de las relaciones dadas en el problema y del hecho de que la acción B cuesta un euro por acción, hemos calculado los precios de cada acción en euros. La acción A, tres euros. Y la acción B, un euro, que es el dato dado. Y la acción C, seis euros. Revisando los datos, donde dice que el número de acciones del tipo C es la mitad que las del tipo B, llamaremos Y al número de acciones del tipo B. Y por lo tanto, como el número de acciones del tipo C es la mitad, el número de acciones de B, el número de acciones del tipo C será un medio de I. No nos dicen cuál es la cantidad o número de acciones del tipo A. Sin embargo, sabemos que el total de acciones da 540. Hay 540 acciones en total. Por lo tanto, la suma de la cantidad de acciones, siendo A desconocido, el número de acciones del tipo A, tiene que cumplir esta ecuación. Número de acciones de B más número de acciones de C, dependiendo de I ambas, más número de acciones de A desconocido, debe dar 540. Y de allí, por operaciones algebraicas, encontramos que A es igual a 540 menos 3 medios de I. Con este dato, que es ecuaciones de relación del número de acciones, precio de acción, y el valor total de las acciones, planteamos lo que llamaré la ecuación de valor, que consiste en multiplicar el número de acciones de cada tipo por su valor. De acciones de A es acciones a 3 euros cada una, de B y acciones a 1 euro cada una, de C, un medio de I acciones a 6 euros cada una, y eso en total debe dar 1,560, que es el dato dado. Ahí, reemplazamos A por 540 menos 3 medios de I, que lo sacamos de acá, y nos da una ecuación totalmente en I, que llamamos la ecuación de valor. Haga las operaciones y le queda una ecuación totalmente en I, con la única variable I desconocida, y despejando le da que I es 120. Acaba de descubrir que el número de acciones del tipo B es 120 acciones. Luego, con la relación que daba el número de acciones de A respecto a I, o al número de acciones de B, sustituyo el valor I, que fue 120, y nos da 540 menos 3 medios de 120, y nos da en total 360 acciones. Ya tengo que A ver, le correspondieron 120 acciones, A le correspondieron 360 acciones, y AC la mitad de I, I es 120, es decir, que a C le correspondieron 60 acciones. Ya tengo el número de acciones de cada tipo, que en principio parecía ser la pregunta. La respuesta sería, en base a ello, con ese cálculo, que el número de acciones de B, 120, el de A, 360, y el de C, 60, para un total de 540 acciones, que es lo que nos habían dado como dato, 540 acciones. Y para verificar nuestra respuesta, miramos el valor de estas acciones, que nos debe dar en total 1.560 euros. Y aquí está la ecuación. Hay 360 acciones de A a 3 euros, 120 acciones de B a 1 euro, y 60 acciones de C a 6 euros, y en total nos da 1.560. Esto es solamente para verificar que en cuanto al número de acciones, la suma daba 540, y que el precio total de ellas correspondía a 1.560 euros, garantizando que nuestra respuesta es correcta. Muchos pudieron caer aquí, porque ven la repartición equitativa. como hay una suma de dinero, equitativo sería que de estos 1.560, a cada uno de los tres hermanos le tocara la tercera parte, 520, tercera parte. Afortunadamente, el número de acciones en cada caso es divisible entre tres, es decir, es posible repartir las acciones equitativamente, porque el número de cada grupo o cantidad de acciones de cada tipo es divisible entre tres, es decir, a un hermano 120 acciones de A, a otro hermano que es la tercera parte, 40 de B, y al otro hermano la tercera parte 20 de C, y esto es cada uno, y así equitativamente la respuesta es que cada hermano recibe este número de acciones, dividiendo el número de acciones de cada tipo entre tres. Como hay quejas sobre el nivel de dificultad de las preguntas de la selectividad para Madrid en el 2021, daré mi opinión. El nivel de dificultad lo determinará un estudio juicioso del porcentaje de aciertos de los estudiantes que presentaron tal prueba en el 2021, y vale la pena que las autoridades respectivas lo señalen. Coloco mi criterio en una tabla que elabore. Si fuera bajo el nivel de dificultad le colocaría cero o uno, si fuera medio, tres, si fuera alto, cinco. A mi juicio, para que no diga alguien que estoy exagerando, le voy a colocar un nivel de dificultad relativamente alto de 4.5, pero para un estudiante preparándose para esta prueba, recién salido del bachillerato y con tiempo limitado y más preguntas por resolver, me parece alto, me parece quizás demasiado. Por escasez de tiempo, ya que hay más preguntas, algún genio inventará una solución genial, más rápida y sencilla. Más, como digo aquí, los estudiantes luchaban contra el tiempo y eso fue lo que se me ocurrió a mí en corto tiempo, entre comillas, porque me demoré más de media hora revisando, seleccionando, preguntándome a mí mismo cómo repartir equitativamente y solamente me di cuenta al final, cuando vi que todos los resultados obtenidos eran divisibles entre tres que era el número de hermanos, divisibles exactamente, porque fue fabricado así. Soluciones en PDF pueden ser solicitadas a mi correo joseartulobarreto arroba gmail punto com o utilizando la opción contacto de mi página web aprender en línea punto blog sin espacios dijeron en línea m de la opción que en línea sea t